Los vascos nos hidratamos poco, por eso un hombre adulto debe beber una media de seis vasos al día como este y las mujeres una media de cinco. Carmen, ¿cuánto de importante es la hidratación? Pues muy importante porque fíjate que la mayor parte de nuestro organismo es agua. Nos ayuda a regular la temperatura, muchas de las reacciones metabólicas que tienen lugar en nuestro organismo para mantenernos vivos necesitan el agua. Necesitamos aportar la cantidad de agua que necesitamos con lo que comemos y con lo que bebemos. Si tomamos verduras o frutas son los alimentos que más cantidad de agua están vehiculizando con ellos, los contienen. Por el contrario alimentos como las legumbres o los frutos secos el contenido de agua que tienen es muy pequeño. La cantidad de agua que tenemos que aportar tiene que estar en el contexto de lo que entendemos como una alimentación saludable. Lo recomendable sería que por cada mil calorías que ponemos en la dieta haya por lo menos un litro de agua. Una dieta muy abundante en frutas y verduras nos va a asegurar el que ya a partir de los alimentos estemos incorporando una cantidad interesante de agua. Mujeres, dos litros de agua al día. Exacto. Hombres, dos litros y medio. Como media. En épocas en las que haga mucho calor o estemos en un ambiente cerrado, con calefacciones muy fuertes o por condiciones de trabajo que haga más calor, necesitamos tomar un poco más de líquidos. ¿Cuánto agua bebes al día? Litro y medio. O sea, una botella como esta. Sí. A ver, así, un cálculo, litro y medio, así, sí. Litro y medio, casi dos. O sea, como una botella como esta. Sí. Pues hay que beber dos litros. Las mujeres dos litros. Ya. ¿Cuesta beber agua? Sí. No te gusta. Yo tomo más en forma de caldos, infusiones, la fruta. Hay que beber dos litros al día. Vale. Venga, tomas nota, ¿no? Gracias. Parece que hay una obsesión y creo que tiene que ver mucho con la salud. Javier, corrígeme si me equivoco con el tema del agua. Es verdad que de un tiempo a esta parte no hacemos más que ver a compañeras y compañeros de trabajo o en casa gente que va con la botella. ¿Es tan importante la hidratación? Sí, la hidratación es importante porque somos un 70% agua y entonces entre la calidad y la cantidad del agua ingerida, pero no solo el agua de bebida, sino nos interesa en Euskadi beber un poco más. Tenemos un agua estupenda, un agua del grifo, tanto en Gasteiz como en Bilbao, en San Sebastián, beber un poquito más de agua, pero sobre todo aportar más frutas y verduras. No estoy hablando de zumo de frutas y verduras, estoy hablando de la verdura y de la fruta completa, ¿no? No estoy hablando de frutas y verduras.